Mi nombre es Dr. Todd Chang. Trabajo en el Children's Hospital Los Angeles y mi especialidad es la medicina de emergencia pediátrica. Las emergencias pediátricas son afortunadamente raras, pero esto significa que la capacitación en emergencias es muy importante, ya que no hay muchos médicos que las tratan. Quienes nos dedicamos al campo de la atención médica, nos capacitamos con simuladores o maniquíes. La simulación con maniquíes es muy común, pero tiene algunas desventajas. A veces es costosa y resulta difícil que muchas personas puedan estar en la misma habitación que puede llenarse de gente. Para complementar la simulación con maniquíes, quisimos elaborar una simulación de realidad virtual. Cuando ingreso a la realidad virtual y me coloco el casco, ocupo el lugar del médico. Puedo usar los controladores para señalar los medicamentos o el equipo. Puedo señalar a los pacientes y examinarlos, porque eso es lo que hacen los médicos y enfermeros. Logramos tener dos condiciones muy diferentes. Una es una convulsión muy larga. La segunda afección es anafilaxia, una alergia potencialmente mortal que provoca reacciones graves al cacahuate o al huevo. Entonces, cuando los niños los comen, tienen un sarpullido y no pueden respirar, lo que deriva en una emergencia médica. Una de las cosas que más nos gusta de la realidad virtual es que se trata de una inmersión audiovisual completa. Es decir, estoy realmente en la situación y se siente muy real. Doctor, esto es una 7-year-old female que empezó a desarrollar una racha y difícil. De hecho, le preguntamos a la gente cómo fue la experiencia y para la mayoría de los médicos y enfermeros fue real. Incluso les colocamos pequeños monitores cardíacos y el ritmo cardíaco aumentó como si se tratara de una situación real. La realidad virtual médica es un campo enorme. Se está ampliando y hay muchas maneras de involucrarse. En la realidad virtual médica se necesitan personas que sepan mucho sobre tecnología y personas que sepan sobre atención médica y capacitación, por lo que hay muchas maneras de involucrarse con la realidad virtual, siempre y cuando uno estudie mucho y realmente disfrute de lo que hace. Gracias por ver el video.